Mi morenita con su pelo liso vino a mi casa y me puse nervioso Con esas curvas que se carga ella se pone uno medio manioso Mi morenita con sus labios rojos, su piel bien suave me vuelve loco Como quisiera darle un besito en el cachetito, ay que rabioso Como quisiera yo estar con ella solo hasta la madrugada Pero demonioso como quisiera yo estar con ella solo hasta la madrugada Pero demonioso Mi morenita con su pelo liso vino a mi casa y me puse nervioso Con esas curvas que se carga ella se pone uno hasta medio manioso Mi morenita con sus labios rojos, su piel bien suave me vuelve loco Como quisiera darle un besito en el cachetito, ay que rabioso Como quisiera yo estar con ella solo hasta la madrugada Pero demonioso como quisiera yo estar con ella solo hasta la madrugada Pero demonioso Ay mami, como me gusta tu cuerpo Ay mañoso Mañoso, mañoso Ay morenita, hasta la madrugada me tienes muy mañoso Mañoso, mañoso Tú me vuelves loco, me quemas con tus labios rojos, morena Mañoso, mañoso Me tienes muy loco, rabioso, mañoso, contigo solo quiero estar Mañoso, mañoso Me dicen mañoso, mañoso, cuando estoy contigo morena Ja, 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 ja